A ese amor que se fue de verano, quisiera dedicarle esta canción, a ella, solo a ella. Amor, tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname, tú sabes que en lo que es vos si no estás, amor perdóname. La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Que esa noche de verano cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fíe entonces tan feliz, a ver que toquen los violines, que esa noche invito yo, que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor. Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname, tú sabes que en lo que es vos si no estás, amor perdóname. La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Aquella noche de verano cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fíe entonces tan feliz, a ver que toquen los violines, que esa noche invito yo, que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor. Aquella noche de verano cuando yo te conocí, que cuando yo te conocí mi amor, yo era el hombre más feliz. Aquella noche de verano cuando yo te conocí, que esa noche de verano cuando yo te conocí, que cuando yo te conocí mi amor, yo era el hombre más feliz. Aquella noche de verano cuando yo te conocí, que cuando yo te conocí mi amor, yo era el hombre más feliz. Aquella noche de verano cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fíe entonces tan feliz, a ver que toquen los violines, que esta noche pago yo, que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor. Aquella noche de verano cuando yo te conocí, tan contentoiro no×lo, voy a brindar por mi amor. Así que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.